saludos quien habla profesor arcano y hoy quería comentar algo muy importante ya que se viene el día de muertos en un par de días primero que nada a no poner fotos de gente fallecida de sus seres queridos en el altar de la santa muerte no traten de poner las fotos ahí comúnmente la gente aquí en méxico hace un altar para muertos exclusivamente el altar para recibir a los muertos y ahí si van a ir sus fotos en el altar de la santa muerte no es recomendado compañeros no también pues voy a decir que ya ya se viene una una efectividad muy grande aquí en méxico no el día de muertos y nuestro altar de la santa muerte tiene que estar bien 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 ya saben entregándole sus ofrendas ofrendas a la santa muerte que también llega en estas fechas ya que es la mera mera como dicen aquí en méxico siempre también se recomienda purear purear utilizar el cigarro no el puro y purear todas las ofrendas purear las imágenes no con la intención de que pues en el purear se están activando se están trabajando los elementales tanto de del aire elemental de fuego no el elemental de tierra y el elemental de agua los cuatro elementos actúan en lo que es purear tirar el humo no porque porque los cuatro elementos trabajando en conjunto con el mago con el devoto despierto activan ya que en el puro está el fuego presente el fuego en el puro está el aire no en el puro está el agua que aunque no lo crean la saliva de nosotros tiene agua no aire y también en el puro está la tierra que es la representación del mismo tabaco no entonces los cuatro elementos están presentes en armonía al utilizar el puro sobre todas las ofrendas sobre todas las entidades se recomienda muchísimo siempre se utiliza el puro no entonces no está de más comunicarlo en este corto vídeo de que pure en pure en sus ofrendas pure en sus imágenes por en sus protecciones tiene mucho humo de puro que no han comunicado los guías espirituales no y pues pasen un excelente día de muertos con la llegada de sus seres queridos a sus altares quien pues quien auspicia no está esta efectividad inclusive que es la santa muerte quien guía a todos estos almas que llegan a la tierra así que ese era mi corto vídeo pasen excelente domingo y pues nos estamos preparando a les comento nos estamos preparando para unas transmisiones en vivo que vamos a estar haciendo en la semana yo acabo de llegar de los ángeles fantástico seminario fantástico seminario ya estaré subiendo vídeos sobre el seminario y pues se vienen dos seminarios más uno va a ser en texcoco en la ciudad de méxico y se está planificando un seminario en texas así que los interesados me manda mensajes privados para hacer ya una lista o escriben su nombre aquí abajo del vídeo no y de dónde van a participar si es en méxico o en texas pasen excelente domingo que la santa muerte lo siga iluminando a cada uno de ustedes hasta luego